Servicio al Ciudadano Gracias por seguir conectados con nosotros desde Santa Fe de Antioquia. Les contamos en otras noticias que el Fondo Emprender anunció una nueva convocatoria por 20 mil millones de pesos de capital semilla para que los colombianos cumplan su sueño de crear empresa. Hasta el 25 de julio estará abierta la convocatoria del Fondo Emprender que otorgará cerca de 20 mil millones de pesos y que busca financiar a 250 empresas en el país. Para apoyar las iniciativas empresariales de los colombianos en cualquier actividad económica. Así que si ustedes están buscando capital semilla para comprar maquinaria, equipos, insumos, alquilar un arriendo, costear o subsanar rubros necesarios de la operación, arrendamiento, transporte, pagar salarios, entre otros, pues la convocatoria es para ustedes. Los futuros emprendedores que quieran postular su idea de negocio deberán cumplir con la ruta de emprendimiento de la entidad. Que ingresen a www.fondemprender.com, opción línea crear y encontrar la convocatoria multisectorial por 20 mil millones de pesos. El único requisito que deben cumplir es que por lo menos tengan un mínimo nivel educativo, sea del SENA o de cualquier otra entidad de formación para el trabajo o cualquier universidad, sea pública o privada. Desde su creación, el Fondo Emprender del SENA ha destinado 858 mil millones de pesos en capital semilla, que financiaron la creación de más de 10 mil emprendimientos y generaron 38 mil 479 empleos formales. De estos, 3 mil 195 se financiaron en el gobierno actual, con un capital semilla de 320 mil millones de pesos, lo que promovió 16 mil 421 empleos en el país. Informativo al día, Casa de Nariño en línea.